y cómo se trata de resguardarlo, quién da positivo aislado y medicado y quiénes no, pues confirmar precisamente eso, que no son positivos a través de la realización de pruebas. Nuevo amonestado Luis. Número 29, Omar López de Zacachispas. Sería el cuarto jugador. Se viene municipal, a segundo gol. ¡Gol! ¡Vamos! De Gambetta, gol del rojo. Gol del municipal, qué pedazo de derecha la que trajo hoy al trébol Gambetta. Alejandro, Matías, Díaz, dos. Municipal le gana 2 a 0 a Zacachispas. Y precisamente a través de la virtud del futbolista argentino, un centro que es bañado. Todo el mundo sabemos que lo van a identificar y que lo van a buscar, pero pese a eso le sigue jugando Marroquín a distancia, no le juega de manera cercana, no le juega para no dejarle tiempo de acción y movimiento. Controla y a sabedor qué debe de hacer. Automatizado su movimiento, control orientado, borde interno, pie derecho, nada que hacer para Navarro. Con dos de él, con dos del Gambetta Díaz, municipal derrota, Zacachispas. Creo que aquí el secreto es la recepción y el control dirigido. Primero porque como que le colocara una almohada a la pelota. Termina asesinando el recorrido de la pelota y encima le queda a modo. A modo para dos cosas. A modo para pegarle como él sabe y como ya tiene acostumbrado. Y a modo para alejar totalmente a Marroquín. El centro lo baña Marroquín, estuvo esperando siempre a Gambetta. Todo el partido. Pero resulta que en las últimas dos que le tocó marcarlo, ya no lo espera como tal. Ya no va y lo aprieta para buscar que él pierda mucho tiempo y distancia en ver algo más. Ahora el secreto fue esa recepción dirigida. Porque con la misma fe que recibe la pelota, es con la misma que la pelota le queda a modo. ¿A cuánto le quedaría? Un par de metros, dos, tres metros de lejanía a la pelota. Y es para ver una vez más el movimiento del guardameta. Cara interna del botín derecho. Y hace exactamente lo mismo. Esta no fue tan angulada, pero fue igual de efectiva para colocar el dos tantos contra cero. Se encamina el ruso a amonestar a alguien más. ¡Segucho! El equipo de Zacachispas de Chiquimula por asistente técnico o del equipo de Zacachispas es el que termina con cartulina de amonestación por estar de alguna manera desaprobando la decisión arbitral del refe. Y ahora Johnny Navarro viene acá y tendrá tarjeta para el asistente técnico. Se meten de masa de jugadores para poder de alguna manera allí. Porque pareciera que el refe va a hablar ahora con Erick González. Y le dice que precisamente las instrucciones las va a dar y que si no, pues vendrá la expulsión para el asistente técnico de Erick González. Adelante Roberto, me hablabas. Sí, sí, te decía que te interrumpí por el gol del segundo de Gambetta, pero nos decías la última amonestación de Zacachispas. ¿Nos decías para López o Alvarado? Omar López. Para Omar López, número 29. Excelente, gracias, Huicho. Sintonía total nos dice Nelson Ariel, Henry González, José Argueta de Latido Rojo, del Rosario, Zlatan Moraga y Juan Francisco Callejas. Todos en sintonía de Televisiete porque nosotros el fútbol llega más. Bien, ahora para salir, como se quitó de encima la marca, sigue en el Sloughland, lo tuvieron que parar con falda.